Aprende música en casa 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 Gracias Rodrigo, gracias por la invitación Estoy muy 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 feliz De poder llegar a casita Donde están los niños Bueno y bienvenidas todos ustedes también Aprende música en casa El programa de hoy se llama Zenén Seferino, La Jarana Y El Son Jarocho De segundo grado Zenén, tú tocas un género musical Que se llama El Son Jarocho Y es mexicano Háblanos un poco de él Claro que sí El Son Jarocho Es una música que nace Un poquito arriba de la zona central de Veracruz Y se exparse Hasta el sur del estado Lo compartimos Con estados como Oaxaca y Tabasco El Son Jarocho Es una música Que nace también De el mestizaje Que se originó En la costa veracruzana Esta confluencia De ritmos africanos De ritmos españoles Y también indígenas Que estaban aquí En nuestra patria Y de las cuales Somos originarios también El Son Jarocho Es un estilo de música Que se canta Que se baila Y también Que se toca Con estos instrumentos Que son como una especie de guitarra Lo están viendo ustedes Pero más pequeñitas ¿Por qué? Porque son reminiscencias De algunos instrumentos De cuerda Que llegaron de Europa Hace muchísimos Muchísimos años El Son Jarocho Tiene una fiesta Que se llama Fandango Y estoy seguro Que cuando vayan a uno Cuando pase esta pandemia Y ustedes asistan a uno Se van a divertir Claro que sí La verdad que es maravilloso Y dijiste algo De los ritmos Que lleva el Son Jarocho Nosotros aquí Enseñamos a los niños Ritmo, entonación ¿Te parece que vayamos A la clase de ritmo? Vamos Pues vamos adelante Hola chicos ¿Cómo están? Los veo que están sentados Pues qué creen Se van a parar ahorita ¿Por qué? Porque vamos a hacer Unos ejercicios rítmicos Con nuestras manos Y con nuestro cuerpo Muy bien Vamos a escuchar una canción Y vamos a seguir El pulso con las palmas ¡Música! 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 Vamos a escuchar una canción más ¡Música! 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 ¡Qué padre! Ya tenemos dos canciones Con dos pulsos Una hará más rápido Y otra es más lento Vamos a ir con una tercera Pero ahora ¿Qué creen? Gaby va a llevar el pulso Y yo voy a empezar A jugar con las manos Con los ritmos Para hacer juegos rítmicos ¿Ok? ¡Adelante música! ¿Ves? Y ahora voy a empezar A hacer juegos rítmicos ¡Música! ¡Bravo! ¡Me encantó! Oye, me encanta Hacer ritmos contigo A mí también Oye, te quiero proponer Otro ejercicio A ver Yo voy a tocar unos ritmos Ajá Y todos en casa Lo van a hacer ¿Te gusta? Me parece que está fabuloso Voy a llevar yo El pulso con esto Y tú vas a hacer Entonces los ejercicios ¿No? Me encanta Venga, vamos Un, dos, tres Y Ahora ustedes ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Otra! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Eso es! ¡Bravo! Me di en mi dedo Pero no pasa nada Oye, me encanta Siempre tocar contigo De verdad que es maravilloso, Gaby Tocas muy bien A mí también Vamos a tocar otra canción Bueno Pero con los instrumentos Bueno, pues entonces Ya nos despedimos En esta cápsula de ritmo Pero vamos a tocar un poquito más ¡Órale, Gaby! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Oye, qué padre Seguir el pulso En el son jarocho Tiene muchísimo que ver Con los zapateadores Y las zapateadoras ¿No es así? Claro que sí, Rodrigo Pero también Con el acompañamiento musical Porque las aranas Las guitarras de son Las leonas El arpa El pandero La quijada Todos llevan una armonía Que permite que el bailador Vaya sosteniendo el pulso De la música Durante todo el fandango Si no hubiera Ese seguimiento del pulso ¿Qué pasaría? Uy, pues un día Sucede Que si eso no Se lleva a cabo En la tarima Que es una plataforma O una caja Grandota hecha de madera Donde suben cuatro mujeres Seis Una pareja Si eso no sucediera Unos irían para Veracruz Y otros irían para Sonora O sea Una revoltura Muy bien Pues ahora vamos a ir Con Anita y Vero Que nos enseñan Siempre a cantar Adelante Vero Anita Anita Ya vamos a empezar La clase Anita ¿Qué tienes? ¿Estás cansada? Ay, es que me desvelé anoche Oye Pues fíjate que ahorita Que te vi bostezar Me diste una muy buena idea Para la clase de hoy ¿Sí? Sí ¿Sabes por qué? Pues porque justamente Lo que hizo Anita Al hablar bostezando Es como podemos hacer sonar Nuestra voz Al cantar Así es Y es que esta posición De bostezo Es la que nos ayuda A que nuestra voz Emita un sonido Más lindo Mejor colocado Y más fuerte Cuando cantamos Vamos a intentarlo Bostezamos Abriendo la boca Tan grande Como si quisieras Comerte una sandía entera Y así Puedas sentir El espacio Que se crea Dentro de tu boca Cuando entra el aire ¿Qué tal? Pues ahora Lo haremos diciendo De un sonido agudo A grave Al momento de sacar el aire Mira ¿Viste? Ahora juntos Bien Una vez más Excelente Esta posición te ayudará Mucho a ir colocando Cada vez mejor Tu sonido Ahora cantaremos Nuestra canción De el caracol Pero utilizando Esta posición De bostezo Yo cantaré La primera frase Y tú la repites Después de mí ¿Listos? Un, dos, tres Y Yo de fi Pide yo Se pasea El caracol Lleva puesta Su casita Yo de fi Pide yo Yo de fi Pide yo ¡Qué bonito! Vamos a cantarla entonces Completa Con tu postura De Sí canto Y con la colocación De bostezo Tú puedes Se va a escuchar Muy bien Yo de fi Pide yo Se pasea El caracol Lleva puesta Su casita Yo de fi Pide yo ¡Bravo, pequeños! Vamos contigo, Rodrigo Oye, Selen En el son Jarocho también Abren así la garganta Y tienen que hacer Un bostezo Para sentir Esa profundidad Y todo eso Sí, también Los jarochos Bostezamos Pero para cantar Rodrigo Tenemos que hacerlo Con mucha proyección Porque en el fandango No tenemos micrófonos Ni sonorización Entonces la voz Se tiene que escuchar Por encima De los instrumentos Y del zapateado Cosas así como ¡Pobrecita guacamaya! ¡Ay, qué lástima me da! Entonces, si no hay técnica Y cantas muy fuerte Te destruyes la garganta Es obvio Claro, claro Porque recomiendan Los viejos maestros Que son gente Que ha aprendido A través de la tradición oral Recomiendan empezar Muy suavecito Muy suavecito Como calentando Nuestras cuerdas vocales Hasta que ya agarras La técnica Y entonces cantan Como tú Pues sí, más o menos Yo ya me cansé De tanta clase ¿Puedes creer? Yo lo que quiero ahora ¿Sabes qué es? Pues tenemos Una sección cómica Que nos trae Nuestro querido Alfonso Y es lo que quiero escuchar ¡Adelante, Alfonso! ¡Suscríbete! Alfonso Me encanta tocarse un jarocho Con esta jarana Y contigo De veras Qué instrumento tan especial Que la gente piensa Que es una guitarra Pero no El grupo jarocho Es como una orquesta Y tiene diferentes instrumentos Platícanos un poco De eso, Zenén Claro que sí, Rodrigo El grupo jarocho Como se conoce Anteriormente Para los fandangos Podían llegar 30, 40, 50 músicos Pero actualmente Cuando uno hace Una agrupación Por lo regular Utiliza una jarana Muy pequeñita Que se llama chaquiste Como un mosquito Pero también sigue Otro De tamaño Un poquito más grandecito Que se llama mosquito Después la jarana primera La jarana segunda La jarana tercera La tercerola Y dentro de la familia De instrumentos Que hacen la melodía Está la guitarra De son O requinto Jarocho Que también hay Diversos tamaños Y hay uno Que se llama punteador Que lleva cuerdas dobles Y también tenemos El bajo Por supuesto Que le llamamos La leona Un guitarrón grande De cuatro cuerdas Que va haciendo Precisamente El bajeo Dentro de la percusión Tenemos El pandero Tenemos también La quijada De burro Porque en Veracruz Hasta los burros Quieren ser Artistas Y cantantes Tenemos el pandero El guiro Y lo más importante La tarima Que lleva también La percusión Entonces son un montón De instrumentos A mí me llama la atención Que precisamente Las jaranas Sean diferentes tamaños Porque claro Eso lo que hace Es que de un color Muy amplio Desde lo más agudo Hasta lo más grave ¿No es así? Así es Rodrigo Ese es el campo sonoro Que abarcamos Tenemos el arpa también Y el violín En los tuxtlas Ajá Y el violonchelo Desde hace tiempo Claro Exactamente Muy bien Bueno Vamos a ver ahora Qué nos tienen preparado En la sección De curiosidades musicales Mesli y David Adelante Hola a todos Qué gusto de verlos Oigan ¿Se imaginan A un renacuajito Regordete Embutido en pantaloncitos Cortos Y muy elegante Por ahí paseando? Pues más vale Que comiencen a hacerlo Porque el día de hoy Les traemos Un maravilloso cuento Musicalizado Por el gran Silvestre Revueltas Un personaje Muy importante En la escena De la música En México Y escrita por el genial Rafael Pombo Un colombiano Les presentamos El renacuajo El hijo de rana Rinrin Renacuajo Salió esta mañana Muy tieso Y muy majo Con pantalón corto Corbata a la moda Sombrero encintado Y chupa de boda Muchacho No salgas Le grita mamá Pero él hace un gesto Y horondo se va Halló en el camino A un ratón vecino Y le dijo Amigo Venga usted conmigo Visitemos juntos A doña ratona A poco llegaron Y avanza ratón ¿Quién es? Yo doña ratona Besa usted los pies Está usted en casa Sí señor Sí estoy Y celebro mucho Ver a ustedes hoy Estaba en mi oficio Hilando algodón Pero eso no importa Bienvenidos son Mandó la señora Traer la guitarra Y a renacuajo Le pide que cante Versitos alegres Tonada elegante Le voy a cantar Una cancioncita Muy particular Más estando En esta brillante función La gata Y sus gatos Salvan el umbral Y vuélvese aquello El juicio final Doña gata vieja Trinchó por la oreja Y al niño ratico Maullándole ¡Mau! ¡Hola! Y los niños gatos A la vieja rata Uno por la pata Y otro por la cola De un renacuajito Mirando este asalto Tomó su sombrero Dio un tremendo salto Y abriendo la puerta Con mano y narices Se fue dando A todos Noches muy felices Y siguió saltando Tan alto Y a prisa Que perdió el sombrero Rasgó la camisa Se coló en la boca De un pato tragón Y este Se lo embucha De un solo estirón Y así Concluyeron Uno, dos y tres Ratón y ratona Y el rana después Los gatos comieron Y el pato cenó Y mamá ranita Solita quedó ¡Qué emocionante historia! Algo triste Pero definitivamente La música de Revueltas Nos hace hacer Lo más llevadero Su música es diferente A lo que comúnmente Escuchamos Y por supuesto Que en México Y el mundo Se volvió Todo un personaje Muy importante Así es Él y Pombo Vivieron épocas De muchos cambios Pero alejadas Una de la otra Sin embargo Yo creo Que en lo que todos Podemos estar de acuerdo Es que nunca hay que Desobedecer A nuestra mamá Y bueno Eso es todo por hoy Síganse divirtiendo Nos vemos en la siguiente clase Qué padre El cuento musicalizado ¿Verdad? Pues qué creen El son Jarocho Aparte de la música Y el canto Y todo Tienen una cosa Que se llama La versada Y muchas veces Se ponen a decir Un verso Y responde otro ¿No es así Senen? Así es Rodrigo Se puede declamar O se puede cantar Cuartetas Que son cuatro versos Quintillas Sextillas Décimas Romances Y otras formas poéticas Que se utilizan Para ciertos zonas Uy yo ya me perdí De tantos nombres Lo que sí quiero Es ver si es cierto Una cosa que dicen De los jaros Porque dicen Que improvisan Sus versos Y yo quiero ver Si es verdad ¿Es verdad o no es verdad? Pues a las pruebas Me remito Dijo un pajarito Vamos a cantar Poco a poquito Con Rodriguito Ay todo eso Con instinto Es bien fácil Te voy a dar Un pie forzado Un pie forzado Es que yo le digo un verso Y a partir de ahí Él tiene que inventarse algo Entonces Yo te voy a decir Aprende música en casa Con Zenén Seferino Con este son hoy abraza La jarana con su trino Soy palomita torcaza Que cantar es su destino Este día aprende en casa Con don Zenén Seferino ¡Bravo! Oye pues si era cierto Oye Zenén Yo sé que los zones jaros Suelen ser de dominio popular Pero un pajarito me dijo Que tú inventas también zones Así es Rodrigo Y así es niños Ahí en casa He dedicado parte de mi vida A tocar este instrumento Y ahora a componer Y quiero invitar a Rodrigo Para ver si como ronca duerme A que me acompañe en un son Que va a volar hasta sus casas Se llaman los cotorritos ¿Qué te parece Rodrigo? Voy por mi cielo ahora mismo Voy Y ande dame tu piquito Cotorrito rito Que vas a cantar Y este lindo zonecito Con estos versitos Que te han de gustar Vamos a empezar Con versos para el mar Vamos a empezar Con versos para el mar Y en el mar de María Con la marea Juega Marena En el mar de María Con la marea Juega Marena Ella lleva la lluvia Y yo le llevo La luna llena Ella lleva la lluvia Y yo le llevo La luna llena Eso cotorrito A volar por México Y Veracruz Ahí Y anda dame la patita Cotorrito rita Linda y soñadora Y moviendo tus alitas Y tus dos patitas Serás bailadora Ven a la tarima Escucha mi rima Ven a la tarima Escucha mi rima Tiene esta con que retumba Tocando en la tabla Trucu, tru, tru, trá Dándole duro a la danza Viene la mudanza Y descansará Ya se van los cotorritos Con sus cotorritas Volando y volando Vuelan rumbo al fandanguito Con versos bonitos Que van entonando Van a amanecer Van a amanecer Moviendo los pies Van a amanecer Moviendo los pies Recoge el remo Rodrigo Porque en la enramada Ya rima Ramón Recoge el remo Rodrigo Porque en la enramada Ya rima Ramón Suave sílaba sonora Sonriendo susurran Cerrando el beso Suave sílaba sonora Bueno pues por nuestra parte Es todo Ensemente ferido La farana Y el son jarocho De segundo grado Les dejamos con Educación socioemocional Pero antes A movernos Y ya saben La semana que viene más Pero no mejor Porque es imposible Aquí en Aprende Música En casa Si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha también Este momento Para practicarla Y platicar con tu familia En tu lengua materna Recuerda Entre clase y clase Activa tu cuerpo Ok Vamos a trabajar Pierna Vamos a pararnos Vamos a abrir Nuestro compás De tal manera Que nos estamos cómodos Extendemos brazo al frente Y bajamos Flexionamos rodilla Noventa más Bien Exactamente Arriba Muy bien Vamos a abrir Nuestro compás Levamos los brazos Y vamos a trabajar La pierna Bajamos Flexionamos Muy bien Exactamente Ahí Muy bien hecho Ahí bien Una más Bien Otra más Bien trabajado Respira Bien Una más Bien Descansamos Movemos nuestros piecitos Los pies Movemos los pies Nos relajamos Respiramos Vamos a trabajar Pantorrilla Vamos a parar Derechos Juntos los pies Y lo único Que vamos a hacer Es elevar nuestros talones Sin flexionar Las rodillas Nada más Vamos a elevar Exacto Nuestros talones Bien hecho Exactamente Ese es Muy bien Derecho Elevar nuestros talones Sin flexión De rodillas Sin flexionar Cuida No flexionar Rodillas Bien Otra más Perfecto Ahí está bien Muy bien Elevamos Los talones Bien Muy bien Una más Bien Muy buena posición De los pies Juntos No flexiones Rodillas Bien Una más Otra Ok Irving Nos vamos a parar Abrimos nuestro compás Y vamos Lo que vamos a hacer Es Vamos a meter Las puntas Hacia adentro Y nos paramos Derecho Y hacemos la elevación De talones Arriba Eso Utilizamos nuestros brazos Para tener equilibrio Muy bien Una vez más Acuérdate de mantener Las puntas Hacia adentro Elevación Sin flexionar Las rodillas Es importante Que no flexiones Las rodillas Las puntas Hacia adentro Nuevamente Las ponemos En posición Las puntas Hacia adentro De los pies Nuevamente Bien Exacto Paramos Descansamos Respiramos Acuérdate De tener siempre La posición De los pies De las puntas Hacia adentro Y después de cada pausa Activa tu mente Puedes contactarnos Por Recuerda que puedes Encontrar los libros De texto En la página Conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver A ver los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa www.cep.cep.gov.mx Es De Aprende en Casa De Aprende en Casa Ves De Aprende en Casa En laexp peat Ve a la lista Gracias.